Ya iniciaron las precampañas en la Ciudad de México y el panorama no pinta nada bien para la derecha. En las últimas semanas ha habido una terrible desbandada en el Frente Amplio por México después de la imposición del líder del cártel inmobiliario, Santiago Tahuada, como su candidato a la Jefatura de Gobierno. Antes de darse a conocer que no habría un proceso interno, vamos ni siquiera una simulación de método democrático para elegir a su candidato o candidata, ya se había registrado Adrián Rubalcaba del PRI y Luis Espinoza Cházaro del PRD para participar y Sandra Cuevas y Lea Limón habían levantado la mano también. Sin embargo, a través de los medios y sin previo aviso, se informó que Acción Nacional se quedaría con la designación y al parecer Alito Moreno lo asumió muy cómodamente. Cada vez se hace más larga la lista de cuadros del PRI y el PRD que, inconformes con las decisiones del Frente Amplio en la ciudad, abandonan sus partidos. Recordemos que en el proceso nacional el PRI vivió una salida masiva de varios de sus militantes más longevos por diferencias irreconciliables con su dirigencia. A pesar de lo anterior y de todas las negociaciones cupulares de los partidos de la derecha, pareciera que conforme el proceso electoral avanza, más se alejan del triunfo en la próxima elección. De acuerdo con la última medición del Universal, la candidata de Morena y Aliados, Clara Brugada, le saca más de 30 puntos de ventaja en intención de voto a Santiago Taboada. Resulta cada vez más evidente que apostar todas las canicas a un grupo delictivo como el Cártel Inmobiliario del Partido Acción Nacional les costará una enorme derrota como todas las que acumulan en el resto del país. Gracias.